¿Por qué el rica? ¿Por qué el rito de iniciación cristiana para adultos? Primero que nada, debemos comprender por qué la Iglesia ha visto como necesario reinstituir el proceso catecumenal, que era una de las cosas características de la Iglesia Primitiva. Este proceso la Iglesia lo instituyó en los primeros siglos de su historia para ayudar a los conversos del paganismo a integrarse a la vida de la Iglesia. Primero que nada, recibir el Evangelio, luego integrarse a la vida de la Iglesia y así alcanzar la promesa de la vida eterna que Jesucristo nos hizo. En este proceso, en la antigüedad, incluía una extensa familiarización con las Sagradas Escrituras. También incluía la participación tanto del clero como de los laicos en este proceso de los nuevos conversos. Incluía también el acompañamiento de un esponsor o padrino durante estos tres años de formación que duraba el catecumenado en la Iglesia Primitiva, para que durante este tiempo esta persona lo acompañaba y le ayudaba y le enseñaba cómo ser cristiano. Cuando la mayoría de las personas en el Imperio Romano ya se habían convertido al cristianismo, después del Edicto de Milán, que terminó la persecución de la Iglesia Primitiva, muchas personas se convirtieron al cristianismo, especialmente en las áreas donde el Imperio Romano estaba, y la mayoría de los nuevos cristianos entraban a la Iglesia por medio del bautismo cuando eran infantes, cuando eran niños pequeños. Y por lo tanto, la necesidad de instruir a personas adultas cayó en desuso, excepto en las áreas donde había todavía misiones a pueblos paganos. Pero en la mayoría del Imperio Romano, este catecumenado ya no se usaba porque ya no había tanta necesidad de instruir a personas adultas. La mayoría de las personas recibían la fe como niños y seguían su vida acompañando a sus padres, asistiendo a la Iglesia, recibiendo instrucción a través de su vida como una cosa normal, parte de su vida de familia. Pero, ¿qué ha pasado? Vemos que nuestra realidad es que ahora hay muchas personas que han abandonado su fe cristiana, que incluso han nacido en familias que ya habían abandonado la fe cristiana y han crecido sin la instrucción en la fe. Y también hay muchas personas que simplemente han rechazado la fe cristiana y el Evangelio. Esto lo podemos llamar, es el fenómeno del neopaganismo y del secularismo. Cuando las personas no quieren identificarse con una iglesia y quieren vivir en este mundo como si Dios no existiera. Esto es el agnosticismo, también tiene muchos nombres. Pero nuestra realidad es que hay muchas personas que no han escuchado el Evangelio, incluso en países y en culturas que habían sido tradicionalmente cristianas. Ahora tenemos un gran número de personas adultas que simplemente no conocen la fe. La diferencia con los primeros paganos que se convirtieron al cristianismo a través de la predicación de la iglesia primitiva y de los neopaganos de nuestro tiempo es que los neopaganos, ellos piensan que ya conocen el Evangelio y lo han rechazado. O ellos piensan que el Evangelio es simplemente una serie de costumbres antiguas y de supersticiones antiguas que no tienen ninguna relevancia en el mundo moderno. Y estas personas son a las que queremos alcanzar a través del proceso del rica. Y para alcanzarlos, el proceso del rica busca hacer lo mismo que se hacía en los primeros siglos del cristianismo. Lo primero es familiarizarlos con las Sagradas Escrituras, integrarlos a la vida de la iglesia, e incluso que la iglesia completa, la parroquia, es decir, el sacerdote, los diáconos, los laicos de la iglesia local, estén involucrados en este proceso de evangelización de personas que ya siendo adultas no han recibido este regalo de la fe todavía. O de católicos que fueron bautizados pero que no han completado su iniciación cristiana, es decir, que no tienen su confirmación, que no tienen su primera comunión, y que generalmente ignoran la fe cristiana y no ignoran el contenido de la fe cristiana. Entonces, el rica busca integrar a estas personas adultas a la vida de la iglesia a través de la vida litúrgica, a través de la catequesis y a través de la pastoral de la iglesia. ¿Para qué? Para encaminarlos en este proceso de conversión continua y que puedan alcanzar una madurez espiritual que les permita alcanzar al final de sus vidas la vida eterna. De eso se trata. Mil gracias. Y pues si conocen a alguien que necesita de esto, pues encamínenlos y ayúdenlos a buscar en sus parroquias donde puedan ellos realizar este proceso del rito de iniciación cristiana para adultos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.